mis amigas y amigos bienvenidos nuevamente a la Ross, aquí andamos el dominguito lindo y hermoso hoy para todos los interesados e interesadas se va a rebajar o más bien esta semana todo lo que es de niños de bebés a las bolsas los zapatos ropa interior de mujer a ver qué otra cosa deje me acuerdo los juguetes todo todo eso todo lo que tenga que ver con niños va a rebajar ok así que échense vueltas a la tienda ven empezamos aquí con esta de tie-dye en tamaño 2 de Tommy Hilfiger 8 dólares precio original a 5.50 súper baratísima 3.49 por este onesie para que duerman nuestros pequeños todo esto es tamaño pequeño que aquí está 2.99 por esta 2.99 más de 2.99 vestidito por 6.50 precio original era de 9 vean qué hermosura para nuestros nenes hermosos vamos a pasarnos unos cuantos estos son de frutitas en 7 dólares dos vestiditos también y este parece que tiene que iris a ver por aquí había mirado unos de marquita ya saben que a nosotros nos encantan las marcas 4 dólares por estos no es que me las pase sino que yo sé lo que les gusta a ustedes vean aquí hay un set de adidas en tamaño 3 este está en 10 dólares precio original era de 15 y aquí parece que hay unos TKNY este es muy buen precio vean original era de 13 dólares lo tienen por 9 es una camiseta otra camiseta y el chocito mis amigas esta es una mega oferta les voy a poner aquí a lo mejor los ofrezco a una de ustedes yo sé que les encantan estos ofertones es la diferencia en mi negocio mis amigas que ustedes se llevan aquí las cosas que miran en especial ok también del precio completo pero siempre pueden tomar ventaja de estas especiales 10 dólares a 7 dólares y este es de miki ay no es mini ven qué hermoso el pantaloncito los detallitos que tiene ahí está bellísimo con sus moñitos en la parte trasera les digo que mi nena nunca le gustó mini salió enojado cuando nació con la mini 7 por este no sé por qué decía que no le gustaba el ratón 7 dólares por esta de princesa mis amigas hay muchísima ropita también la de los niños vamos a la de los niños ok aquí hay unos cuantos ya vestiditos precio original 17 dólares los tienen por solamente 12 en que hermosura pijamas a estos de star wars vean nada más 650 precio original 9 aquí encuentro uno que otro pantaloncito de marca en estos fans de acá hermosos es original de 3 y los tienen por 9 al revés mis amigas creo que los voy a ofrecer nike en 650 9 dólares en el precio original de ella aquí hay un top para niña en 4 dólares de la marca and your armor y para acá tienen más vestiditos y estos son los tamaños más grandes y como pueden ver es un poquito más ralito 550 por esta y una blusita aquí hay otro pantaloncito vean para el frío mis amigas ya que se viene el invierno estos están perfectos para comprarlos a precio rebajado y ya saben ustedes hacer su dinerito en su negocio ok nos brincamos a la sección de niños y en esta sección tienen pantaloncitos también sweats o pants como les dicen ustedes 7 dólares solamente estos eran de 10 tienen pants también de adidas en 5 dólares mis amigas vean nada más eran de 11 los tienen ya por 5 no es nada los pantaloncitos de puma que miramos la vez pasada a ver si ya los rebajaron más ok esperen un poquito 450 por ellos eran de 9 trajes de baño que ya saben que ahorita ya como quien dice van para afuera 3.99 por estos que son estos adidas chorecitos de 5.50 harley en 6.50 es una camiseta nada más pijamitas no es un set es de dos camisetas con sus pantaloncitos en 7.50 son así en gris esto es de champion 2.99 vamos a brincarnos unos ok trajecito de baño en 4 dólares spider-man en 3 dólares que aquí tienen parece que está también va a ser de 3 hasta del mickey en 3 dólares en 3 dólares también vamos a brincar para acá 6.50 por estos son dos aquí hay una camiseta de y saben que no es una camiseta es el set de sudadera con sus pants de tommy a ver vamos a examinarlos bien a ver si tienen tommy escrito en alguna parte solamente tienen su banderita aquí y el precio el precio es de 14 dólares estos eran original de 20 descuentazo porque también los ofrezco harley también el set en 14 dólares estos eran de 20 misión ya les digo que no tiene sentido miro yo las especiales que está viendo y son cosas de frío si apenas vamos a entrar en frío ya lo están descontando pero bueno no renegamos con gusto nos llevamos estas especiales 7.50 por este de la marca Lee esto es tamaño 5 ok otro Levi's en 10 más Levi's todo en tamaño 5 9 7 por este puma en 7 creo que este va a ser 7 y no es una camiseta de solamente 5 dólares vean chamadas también mis amigas no se salgan de la marca colombia por 21 dólares original era de 25 es como un windbreaker en tamaño 5 under armor mis amigas chamarra ya descontada se siente que está gruesa esta de precio original era de 30 la tienen por 21 tiene sus bolsitas aquí con cierre hay dos de esas en tamaño 6 a ver déjenme a ver si las tienen en tamaño más grande creo que no parece que son las únicas dos que rebajaron pero mis amigas les digo que no tiene sentido verdad soy la única que noto eso también ustedes brincamos al tamaño 14 que son camisetas y más camisetas esta es a precio regular que era de 10 dólares 6.50 adidas 6.50 esta es así muy colorida papi chulo una de papi chulo a 3 dólares pantalones de puma en 7 dólares hay mucho mis amigas ok vamos a la sección o que creen que también zapatos rebajaron vean les enseño lo que encontré ok vamos hay que meternos para acá para enseñarles a gusto ya ven que de repente junto cositas así cajitas de cositas para enviar para los niños que necesitan en México ya sea niños que están en orfanatos o que fueron abandonados por sus papás mis amigas y enviamos algunas cositas ropitas zapatitos que encontramos en mega descuentos vean estos unas chanclitas a 1.49 precio original de ellas eran de 7 dólares ya se me empezó a trabar la lengua zapatitos de la marca champion vean eso nada más que es esto esto es algo ya regalado la verdad no entiendo cómo funcionan estas tiendas no comprendo me lo explican y digo yo no tiene sentido vean nada más 27 dólares por estos los tienen por 2.49 estos van a ser para un lindo bebecito por allá en México ahí llevo otro parecito de esas y encontré calcetincitos de la marca Tommy Hilfiger por 1.99 y ahí llevo otro mega descuentos mis amigas eso va a ser para mis niñitos en México así que en estos días ya les voy a hacer el vídeo por fin me enviaron los a las fotos y videitos de lo que se entregó esta vez allá en México así que tenen paciencia ok estoy trabajando en ello ok la última sección que ocupamos ver es la de bebecitos que vienen siendo los tamaños de 3 meses hasta 24 meses empezamos aquí en 24 meses 5.50 precio original era de 9 es un trajecito puma vestiditos por 6.50 disculpen la música va a estar súper alta ok estoy mero abajo de la bocina 6 dólares por este precio original era de 10 es de la marca Carter otro set de puma en 5.50 3 dólares por este onesie para dormir 6.50 es un que es como un un trajecito de bebé para que la pienso tanto lo bueno es que lo vieron 6 dólares por este y 6.50 vean nada más que hermosuras estos se me hicieron hermosos en anaranjado y son de solamente 6.50 todos estos rebajaron en diferentes tamaños por 4 dólares los tienen en estos dos colores y aquí está este de Penelope Man por 5 dólares vamos a darle para aquí más puma hay bastante puma que rebajo como pueden ver vean estos sets en 6.50 adidas lo de niños también rebajó ok de bebé 8.99 6.50 por este todos estos onesies de adidas que son 2 estos son de 7 dólares como pueden ver hay diferentes todos son en tamaño 12 pañaleros de la marca Carter en 8.50 precio original eran de 12 mis amigas son buenísimas especiales lo que está habiendo en estos días que me sorprende porque la verdad estaba acostumbrada a mirar esto pero en a principio de año 4.50 por este entre su calzoncito abajo es de la marca Carter y esta hermosura mandan las alergias a todo lo que dan ahorita vean 3 piezas de solamente 5 dólares ok ok la última sección que les muestro y nos vamos ok es esta de bebés hombrecitos en 6 dólares estos de la marca Carter es un set como pueden ver tienen chorecitos así aquí están los onesies son dos de ellos en 7 dólares precio original de estos eran de 22 dólares son dos los tienen en azul marino o más bien azul rey con blanco 7 dólares también 7 dólares como pueden ver hay bastante ropita bueno si les gusta vidas pues NBA en 5 dólares saben que es este el NBA es de 5 dólares también este de Carter en 5 dólares y la mayoría son mucha repetición chorecito y camisa de 8 dólares vean aquí está este último de 5.99 que está hermoso me encanta el color está atorado y el overall mis amigas recuerden que si les gusta algo pidan y se los compramos ok ya saben aquí estamos para servirles siempre si ocupan información búsquenme por el whatsapp al 623 332 9674 hasta luego adiós y y y y y y y